El alcalde y presidente del Comité de Operaciones Emergentes de Piñas, José Cueva González, envió al presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, el listado de las principales obras de prevención para enfrentar los desastres y dar solución a otros problemas prioritarios de la población, agregando que dichos requerimientos ya fueron planteados durante la presente administración municipal. La comunicación oficial dice lo siguiente. A nombre del gobierno autónomo descentralizado municipal y de todo el pueblo de Piñas, saludo a usted para ratificarle la confianza en sus ejecutorias y el interés que tenemos de recibir del gobierno nacional la ayuda directa para resolver los diferentes problemas originados por la dureza de la estación invernal, cuyos efectos nos mantienen preocupados a todos. Las gestiones que comedidamente le solicitamos se realicen de su parte, señor presidente, son las siguientes. 1. El financiamiento del nuevo sistema de alcantarillado y agua potable, cuyos estudios están listos desde inicios del año pasado, incluyendo la descontaminación del río Piñas, lo que alcanza un monto aproximado de 20 millones de dólares. La tubería del actual sistema tiene más de 30 años. Se destroza parcialmente en todas las estaciones invernales, dejando sin el líquido vital a la población, lo que constituye una pesadilla que aspiramos resolverla con su ayuda. 2. Que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos nos atienda con el financiamiento bajo la modalidad del 100% de los proyectos de obras emergentes. Ya están aprobados desde la estación invernal pasada, de los cuales 8 se los están financiando con el aporte del Banco del Estado y con contraparte municipal, cuyas contrataciones se están concretando en estos días. Los otros seis proyectos ya aprobados deben ser atendidos por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, junto a los nuevos requerimientos que estamos planteando frente a los estragos de la presente estación invernal. 3. En manos de Inmobiliar está el trámite para transferir 4.6 hectáreas de un terreno cuya área total es de 41 hectáreas de propiedad del Ministerio de Educación. En estas 4.6 hectáreas, según los planes cantonales de ordenamiento territorial y de desarrollo, se pueden construir las obras que están planificadas y financiadas por el Estado Central, que son las siguientes. A. El destacamento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, cuyo personal ya está funcionando en nuestra ciudad en un lugar arrendado. B. Un Centro Piloto de Desarrollo Infantil del Buen Vivir, planificado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. C. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Consejo Nacional de la Judicatura. D. Viviendas para el reasentamiento de las familias damnificadas de la Ciudadela La Merced, de parte del MIDUBI, a lo cual se incluye la construcción de casas para un grupo de personas discapacitadas. E. Un hospital centro de salud que es una necesidad en este cantón y está dentro de la planificación del Ministerio de Salud e incluso actualmente se trata de la reubicación del actual hospital Luis Moscoso Zambrano porque está situado en zona de riesgo. 4. Se requiere que el Ministerio de Salud reconsidere la planificación previa y se reubique el hospital Luis Moscoso Zambrano que está al pie del Cerro Patagrande, el mismo que comenzó a deslizarse desde la estación invernal pasada y que con el último aluvión volvió a derrumbarse obligando la evacuación de los enfermos y de todos quienes laboran en dicho centro hospitalario. 5. El Cerro Patagrande en la estación invernal pasada se derrumbó en el sector donde está asentada la Ciudadela La Merced y sus habitantes fueron evacuados a los albergues. Todavía no se ha resuelto el problema de la reubicación definitiva siendo necesario también sus gestiones ante los organismos competentes. 6. Se hace necesario el desasolve y limpieza del río Piñas y sus quebradas afluentes así como la realización de los estudios para la construcción de los muros de protección para el encauzamiento de las aguas del mismo río. 7. Se requiere la ampliación y mejoramiento de la carretera Saracá y Piñas cuyos estudios por disposición vuestra ya están realizándose de parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se arreglaron en estación invernal pasada algunos deslizamientos de dicha vía pero actualmente con el último aluvión otra vez se ha destrozado parcialmente la calzada y se hace necesario tomar las medidas pertinentes porque estamos con el peligro inminente de que de continuar las lluvias se queden aislados cuatro cantones de la parte alta del Oro así como parcialmente la hermana provincia de Loja. 8. El gobierno municipal señor presidente ya compró el terreno de 27 hectáreas en el sitio El Portete para poner en marcha la construcción del proyecto de vivienda y beneficiar a 400 familias. Ya existe el compromiso de parte del MIDUBI de entregar igual número de bonos cuyo convenio bipartito fue firmado en el año 2010 por lo que esperamos su ayuda solidaria. Nuestro pedido señor presidente es el clamor general y lo hacemos confiando en sus ejecutorias y en la gran labor que viene cumpliendo en los distintos rincones del país motivo por el cual también nuestra población lo apoyó con más del 56 por ciento del electorado.